O sea, me dan ganas de llorar porque digo, boludo, yo hay tantas cosas que quisiera decir que no las digo porque, qué sé yo, no quiero quemar a nadie, igual posta no lo hice para forrearla, pero es como que digo, dale, boluda, hay tantas cosas que yo le podría decir a ella que de ellas me lastimaron a mí y yo no se las digo. Pero no te pongas así si... O sea, me pone mal porque, boludo, soy... Cata, Cata es una persona que... No sé qué me pasa, boludo, capaz que estoy ovulando. Pero después se le pasa, Cata, capaz que entendió, o sea, entendió mal. Ella sabe que no dijiste nada malo, Mari. No te vale, boludo. Yo también, una vez, no sé qué flasheó Cata que dije de ella y después me dice, no, flasheé yo, dejá, no me voy a hacer la cabeza. Creo que estoy ovulando. Bueno, pero no por eso. Yo soy simple. Están ovulando. Tranqui, Mari, tranqui, tranqui. Esto es tener chicas en el stream. No, pero boludo, dale, o sea, está todo bien con Cata. Aparte, yo dije, tipo, yo también me cagué de risa en el momento, pero después como que dije, a mí no me gustaría que me pase eso. O sea, yo no sé qué problema tiene ella con Flor, pero bueno, nada, a mí no me gustó lo que pasó. Y es como que hay cosas que ella también... No, no quiero hablar más del tema. Lo que vos decís, no porque sea amigo, le vamos a hablar a todo. Que está bien, boludo. Que es lo mismo que pasa con Nico, o sea...